... Eso lo hemos estado trabajando, en el primer evento también éramos muy... era la primera vez y demás, pero ahora, como mencioné antes, empezamos a trabajar un poco más, el nivel ya subió, los peleadores que trajimos eran de otro nivel también, entonces se ve, tuvimos la suerte de tener peleas a Mateus, semiprofesional y la profesional, entonces creo que se vio, la gente va a empezar a pedir que haya más de estos eventos, gracias a Dios. Nada más para puntualizar el evento, después me meto contigo y después me meto con el futuro, en cuanto a preguntas e inquietudes, el evento en sí, que haya tenido tanto éxito, ¿obliga, exige a decir, che, uno más para dentro de un par de meses? Yo calculo que sí, es mucho trabajo, es mucho trabajo, y hay unas cuestiones que están antes, unas proposiciones que nos hicieron para llevar a peleadores y demás, pero bueno, creo que sí que vamos a hacerlo porque es nuestra casa, somos locales, creo que la gente también va a ir, sola va a ir pidiendo y nos vamos a ir mostrando un poco más y creo que traérselo acá a Sunchales hace que la gente pueda aprovecharlo y pueda disfrutarlo y pueda vernos de todo el sacrificio que hacemos durante el año, que lo puedan ver de cerca. Para vos en lo personal, ¿qué ha significado la vuelta, tu vuelta? No, para mí fue, yo lo disfruté desde varios lugares, lo disfruté porque quería que mis alumnos me vieran pelear, quería volver después de la lesión que tuve, quería que la gente en Sunchales me viera pelear, bueno, así que eso era, era además disfrutarlo. Significó que todavía a veces uno cree que la edad y lo hace, pero no, creo que todavía estamos en vigencia, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Se lo comparo con el boxeo, esta frase le pertenece a un grande como Roberto Manu de Piedra Durán, si le sirve, viejo es el viento y todavía sopla. Bueno, se ve que sí, así que por el resultado creo que quedó, mucha gente me pregunta por qué o cómo no fue más, pero las peleas profesionales suelen terminar siempre así, es una cuestión de precisión y reacción rápida y ahí se terminó todo, no hay mucho para joder, diría. Esta es la última, Julián, ¿qué tenés previsto de aquí en más, a corto, a mediano y a largo plazo durante el año, para vos y para tus alumnos? Ahora tenemos una proposición, vamos a ir a un evento en Villa María de Río Seco, que es ahora en marzo, y después del 27 y 28 vamos a empezar ya a trabajar, bueno, esta semana no, pero vamos a empezar a trabajar la semana que viene para Brasil, tenemos una convocatoria que ya tengo a mi alumno, un alumno de mis alumnos que está convocado, el profesional, para pelear en San Pablo, Brasil, el 27 y 28 de abril, bien digo, y es un clasificatorio para otro torneo que es en Río de Janeiro. La foto final después de la última pelea de todo el grupo, contigo de alguna manera enmarca la solidez del grupo, y yo creo que cuando hay solidez en un grupo se pueden hacer cosas importantes como la que hicieron ustedes. Es fundamental, yo soy solamente la cara visible o el director de Kimbo Team, pero hay mucha gente que está atrás, no solamente mis alumnos, sino están los padres de mis alumnos, algunas de las mujeres, las esposas de alumnos míos, están, están, porque Kimbo Team, eso es lo que es Kimbo Team, eso es trascender del gimnasio, nosotros no nos quedamos con los horarios de entrenamiento y listo, es una familia, somos todos y si vamos para un lado vamos todos y creo que se notó, se notó en esa foto y en el resultado y en que hasta lo último al día siguiente se fue a desarmar y eso depende de todo, es para todos y bueno, creo que eso es el valor real que yo le doy. Quiero que esta sea la primera de las varias charlas que seguramente vamos a tener en el año. Sí, absolutamente, absolutamente, yo le pido a la gente que también nos siga apoyando como esta vez y que vamos a tener, van a haber noticias, vamos a estar apareciendo, vamos a estar viendo, porque somos, así como tenemos el básquet, tenemos el fútbol, tenemos el kickboxing que está compitiendo y está compitiendo a nivel muy interesante, a nivel muy alto y somos de Sunchales, nosotros, yo la traje a mi escuela acá y nos arraigamos acá y la gente, los peleadores son de acá de Sunchales, no es, a veces yo lucho con gigantes, con unión, libertad, pero estamos al nivel, en cuanto a institución, muchísimo menor, pero en cuanto a corazón, tenemos el mismo corazón. ¡Gracias!